Viajo en la distancia y no expreso sentimientos, pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche y es la hora de partir, voy viendo tu silueta alejándose de mí Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto Tristezas se apodera de mi mente y de mi alma, porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se pierde mucho el tiempo que no estás tú conmigo, pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El viento me acaricia y me recuerda tus manos, la brisa de la noche me hace pensar en tus labios El brillo de la luna es igual al de tus ojos, sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo, que me mantiene vivo y me eleva al firmamento Eres lo mejor que en mi vida ha pasado, te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante, la brisa de la noche me recuerda a lo distante Este verso fue para todas las chicas